Valdoriotti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más. Ubicado en la calle Valdoriotti en Naguavo. Porque para sonido y todo lo demás, Valdoriotti Music es tu mejor opción. A la abuela, a la abuelita de Eda le gusta meterse en todo y ahora le quiere controlar la vida a su nieta, mira esto. ¿Dónde pasó Eda la noche? ¿Estás cómoda? ¿Cercá? Voy a ir a ver. Ya va, Cercán, enseguida. Tenemos que llegar antes que ella. Se forma el salpafuera. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno y ahora le voy a decir quién pasa la próxima ronda en la competencia del Open Talent Show por 10 mil dólares de los tres participantes de esta noche. Primero que todo, lo hicieron entre los excelentes los tres. Pero como ustedes saben, esto es una competencia que alguien saca más votos, que alguien le llegó un poquito más a la gente. Y el que pasa a la próxima ronda o la que pasa a la próxima ronda lo es Eres tú Roberto Feliciano, señor sereno, Roberto. Oye, me seguimos con la casa de los famosos. Gisela es la única habitante que no ha sido nominada y la enviaron por fin al Zoom. Mira esto, mira esto. Esta noche llega el último jueves de nominaciones y esta vez a los elegidos no habrá quien los salve. La casa de los famosos, una novela de la vida real, horario especial. Esta noche a las 9 por Telemundo. Atención Morobis, atención Morobis. Finito va a estar mañana a las 9 de la mañana en la plaza pública de Morobis con bingo gigante, con premios. Además tiene café gratis, avena gratis. Finito va a estar mañana en Morobis a las 9 de la mañana. Y ahora sí, nos vamos por el tiro ganador hasta 400 dólares. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Llama, 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 llama. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos a ver. Buenas noches. Aló. Hello. Buenas noches. Buenas noches. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Ajá. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Sandra. Sandra, ¿de qué pueblo me estás llamando? De Ponce. De Ponce. Sandra, tengo una instrucción, fue que Finito sacó, ganó mil dólares el otro día, que me dijo, cancel el presidente, que puede escoger cualquier otro menos Finito. Porque Finito ya es un campeón igual que yo. Ok, escoba uno de ellos. Estefany. Estefany. Sí. No, no, que puede escoger cualquier otro, cualquier, ellos no, Estefany. Estefany, ¿de dónde? ¿De 100? ¿De 200? ¿De 300 o 400? De 200. ¿De 200? Estefany, tírala. Ay, qué fe, qué fe. Bueno, Estefany, a la una. Viene, Estefany, nos fuimos. Vámonos. ¡Tírala! Gracias por haber participado. Nos vemos, los dejamos. Como me robaste el corazón, nos veo mañana, Puerto Rico. Gracias. Gracias por el cariño. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!